¡Aplausos! 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 Me dice mami que esta noche to te agarrete Dile pa' mi que te suelta como gavete Se anda casando el bostel y el lomo salvete Dile que te suelta como gavete Si hay una fila de charlatanes pa' darte juguete A ti suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Que yo soy su gato, ella es mi gato y mi ceo Quiere buscarlo de buleo Quiere fingir que no le deje el brimineo Cuando me ando hasta abajo con mi perreo Que por ahí anda el novio en un pantameo Que me lo llevo en el santo queo Dile que yo ando por Santiago en el patrullero Y dale, dale don dale Pa' que se me vana ya le je je Pa' que se me vana ya le je je Dale, dale tú, dale tú Pa' que se me vana ya le je je Pa' que se me vana ya le je je Que se me vana ya le je Y dale, dale don dale Pa' que se me vana ya le je je Pa' que se me vana ya le je je Que se me vana ya le je je Dale, dale don Dale, dale don Pa' que se me vana ya le je je Pa' que se me vana ya le je je Pa' que se me vana ya le je je Pa' que se me vana ya le je je Se me vana ya le je je Me dice mami que esta noche Yo entonces te garete Yo te metí suerte, come on Ya te casas, los botel y los mozalete Yo te metí suerte, come on Y hay unas pilas de charlatanes pa' darte puete Yo te metí suerte, come on Entonces tírate bien suerte, come on Yo te metí suerte, come on Son lunes, lunes, y no llegas Hey, y, 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 y No hay pa' nadie más ¿De qué hace tiempo? No hay pa' nadie más Yo No hay pa' nadie más Buenas noches, Chile Mi nombre es William Malapro Rulera Hoy soy de mi patrón Buenas noches Zapatam, 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 Zapatam